Hola, mi nombre es Fernando Mosquera Recaldez, soy el director del Coro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana y les doy la bienvenida a esta edición especial por Navidad de Prometeo Acapela. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este concierto que contará con la participación de varias agrupaciones corales de nuestra ciudad. Hola, en esta ocasión nos hemos unido para celebrar la Navidad de una manera diferente. Y les invitamos a todos ustedes que desde la comodidad de sus hogares nos acompañen y disfruten de esta noche. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las agrupaciones y directores participantes que han hecho un esfuerzo muy grande para poder estar esta noche con nosotros. Solo me resta agradecer a todos ustedes su compañía y desearles unas felices fiestas. Que disfruten de esta velada. Reciban un cordial saludo. Soy Emma Romero del Coro ISM Académico, dirigido por el maestro Ricardo Quiroga. Este coro está formado por 20 estudiantes del sexto, séptimo y octavo grado. El Coro ISM Académico nace de un festival coral anual que se realiza en mi institución. Pertenecer al coro me permite exteriorizar mis sentimientos a través del mundo. La siguiente canción se llama En Navidad y es un popurrí de villancicos creados por la cantautora Rosal. El ISM está muy agradecido por participar en este festival. Para que todos los días en Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonríe al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. ¡Gracias! 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 Para que el cielo se brisa en el color de la vida, para que lluevan semillas del amor en Navidad, para que el mundo es los campos con todo unidad, para que cantes con más de una canción es sobre... ¡Gracias! 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 1, 2, 3 No llores, niñito, no llores, mi Dios Si te he ofendido, te pido perdón, perdón Al niño postures, ven y me a mirar Que la noche es fría y empiezo a llorar Pon, 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 pon En tanto que un ángel, me siento, me está, me siento La belleza y rosas, la cuna adornada En tanto que un ángel, me siento, me está No llores, niñito, no llores, mi Dios Si te he ofendido, te pido perdón, perdón Al niño postures, ven y me a mirar Que la noche es fría y empiezo a llorar A nombre del coro del Banco Central del Ecuador quiero expresar nuestro agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manera especial al maestro Fernando Mosquera por invitarnos a participar en el Festival de Música Navideña 2020 y permitirnos interactuar en este espacio virtual para compartir con otras agrupaciones corales nuestras expresiones musicales y fortalecer así los lazos de hermandad. En esta ocasión, el coro del Banco Central interpretará el villancico Tenemos Pesebre del compositor Carlos Garzón arreglo coral de Selena Garzón y bajo la dirección de la maestra Cecilia Sánchez Arias. Esperamos que esta interpretación sea de su agrado que la disfruten y que sea el inicio para mantener encendido el espíritu navideño en nuestros corazones. ¡Gracias! Nos encontramos en los Catlegas de Israel en el Museo Pente! en los Pastores Navidad number 2 templates, quin 208 cuarejil 2014 en los practicales en los claironcitos en los discpos de la comiticia Y yo, padocho y con amor de Dios en su ser Tinc la pata nombre cualquiera Tinc la pata Sonaua Nomón dos煙udes tú 象as que Dios degli olvida Prim sessions Tinc la pata Hay muchos niños en la calle ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos. Mi nombre es Elisa Pozo. Soy estudiante de piano y soprano miembro del coro del Conservatorio Jaime Mola. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar y compartir en Prometeo Acapela Online, en su edición de Navidad. Felicitamos la labor del maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y anfitrión de este magno evento. En esta oportunidad presentaremos el villancico ¡Ay, qué lindo y qué bello! del compositor español Fray Agustín de Azcúnaga, con un arreglo de nuestro director Saúl Salazar. En estas fechas, todos los que conformamos el coro del Conservatorio Jaime Mola enviamos nuestro abrazo fraterno a todas las personas que nos siguen en este evento, deseando que esta Navidad, aunque algo diferente, esté llena de alegría y amor. Esperamos disfruten mucho de este concierto. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué lindo y qué bello! ¡Qué gracioso a mí me está! ¡Ay, qué lindo y qué bello! ¡Qué gracioso a mí me está! ¡Ay, qué 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 gracioso a mí me está! ¡ booty no me está! ¡Ay, qué gracioso a mí me está! ¡Ay, qué gracioso a mí me está! ¡No me está! ¡Nosela! ¡Socorro en muy bien ahí! ¡Allí sé! ¡No me está! ¡Tengo a reposar, Volverle dormidito en pajas reposar, en pajas reposar. ¡Ay qué lindo y qué bello, qué gracioso en mí está! ¡Ay qué lindo y qué bello, qué gracioso en mí está! Sus ojitos ya se entornan, es en serio de que huya. Sus ojitos ya se entornan, es en serio de que huya. ¡Qué gracioso en mí está! ¡Qué gracioso en mí está! Con mucho respeto, deseándoles una mágica, feliz y bendecida Navidad, el Grupo Corral Amistad pone a consideración de ustedes la interpretación de una inspiración de nuestra compañera, arquitecta Isabel Bermúdez de Urbano, y con música y arreglos del ingeniero Pablo Ayala Masquera, nuestro director. Una satisfacción participar en este especial navideño de Prometeo Acapela de la Casa de la Cultura y por sus 66 años de vida del coro de dicha institución. Muchas gracias. Los consejos que te quedes sí compartir, La Navidad nos inspira a los brillos de los viejos, a quien por ver los sonrisas entre luces y gongones, nos dejamos de ser entre risas y estrujones. La Navidad nos inspira a los brillos de los viejos, a quien por ver los sonrisas entre luces y gongones, nos dejamos de ser entre risas y gongones, nos dejamos de ser entre risas y gongones. ¿Cómo no vas a quedarte en esta fiesta de amores? Si no es quejamos, nos dejamos de ser entre risas y gongones, un niño no es que se nace, es de chiquito y nadie es bueno, corazón muy grande, pues Jesús vino del cielo. Viva el culo de tus hijos en piedra, que esta gloria crea, pues la Navidad empieza en la tierra y las estrellas. El consejo es que te quede si compartas la alegría. Tu voz en Musik en주�brosa, que esta gloria crea, que esta gloria crea, que esta gloria crea, que esta gloria crea. de esta batalla bella, pues la Navidad empieza en la tierra y las estrellas. Dum, 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 pom, 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 dum, 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 dum. Dum, 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 pom, 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 dum, 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 dum. ¿Cómo no concentrarse con Jesús en Navidad, el que dio a todo el mundo la vida y la libertad? Hoy nos colmamos de una amistad sin par, para que sobre todo un año sólo debemos tanto amar. Viva y me aseguro que tu espíritu se llena, de esta batalla bella, pues la Navidad empieza en la tierra y las estrellas. Mi nombre es Dailin Naranjo, soy la directora del Coro en la sección primaria de la Fundación Colegio Americano de Quito. El colegio contempla, dentro de la sección primaria, la enseñanza del instrumento vocal a través de la formación coral en las clases de sexto grado, como parte del programa de instrumento en el área de coro, siendo el objetivo principal del Departamento de Música desarrollar la destreza de lectura y técnica vocal en los estudiantes durante cinco años hasta décimo de educación general básica. El día de hoy estamos muy contentos de poder participar en este festival de Navidad, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero extender mi agradecimiento fraterno a Fernando Mosquera por el apoyo al realizar este tipo de eventos que engrandecen el arte cultural. Muchas gracias por invitarnos. El día de hoy participaremos con la obra DECTE HALS. Que disfruten del concierto. DECTE HALS. DECTE HALS. DECTE HALS. DECTE HALS. DECTE HALS. Este año de miguelo, se aprovecha, soy buena. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. El día de hoy vamos a participar en el festival Interpretando los Temas Silent Night y Heart the Hell in Chelsea. agradecemos mucho a Fernando Mosquera quien es el organizador de este evento y siempre está trabajando en pos de la cultura del país muchas gracias, que disfruten del concierto 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 y que disfruten del concierto y un mensaje de esperanza en esta Navidad un mensaje de solidaridad y esperando que el próximo año Dios nos permita vivir una realidad completamente diferente a la que en este año hemos vivido Felices Navidades Amén 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 Haste, haste, to bring him love, the greater Son of Mary. ¿De quién es este niño que en brazos de María sonríe mientras duerme esta noche, noche en fría? Él es el Cristo Rey que ha nacido en Belén. Él es el Hijo de María y de José. El Hijo de María 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 Para, tururu, para, tururu, pam, 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 turu En brazos de una doncella un infante se dormía, dum, dum, dum En brazos de una doncella un infante se dormía, dum Y en su nombre parecía sol de una estrella, dum En su nombre parecía sol de una estrella, dum Quisiera, niño adorado, calentarte con mi aliento, dum Quisiera, niño adorado, calentarte con mi aliento, dum Y decirte lo que siento en mi pobre corazón, la, 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 la Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado, dum Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado, dum Yo jamás, jamás te olvidaré En brazos de una doncella un infante se dormía, dum, dum En brazos de una doncella un infante se dormía, dum Y en su nombre parecía sol de una estrella, dum ¿Qué tal amigos de Prometeo Acapela Navidad? Yo soy Gabriela Dávila, integrante del coro Voz Nova Estamos muy contentos de poder participar en este evento Y queremos expresar nuestro profundo agradecimiento y apoyo Por su gran labor y esfuerzo en la realización de este proyecto Al Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Y a su director, el maestro Fernando Mosquera A continuación, queremos invitarlos a disfrutar de un villancico ecuatoriano A ritmo de bomba, titulado Fiesta Navideña Del compositor Bayron Macías En arreglo de nuestro director, el maestro Juan Carlos Velasco Celebremos esta Navidad con mucha alegría y entusiasmo Que la música nos una Feliz Navidad para todos Es día de alegría, de paz y de amor Todos cantemos juntos a Jesús el Salvador Fiesta, vamos a cantar fiesta, vamos a adorar fiesta, vamos a cantar fiesta, vamos a adorar Fiesta, vamos a cantar fiesta, vamos a danzar que viva siempre en Navidad Fiesta, vamos a cantar 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 fiesta, vamos ¡Fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Fiesta! ¡Vamos a adorar! ¡Fiesta! ¡Vamos a danzar! ¡Que viva siempre Navidad! El Salvador de este mundo, Jesús Hijo de David, nos ha hecho un origenito para ti, para mí. Es Jesús el Redentor, es Jesús el Salvador, a la luz y 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 a la luz. ¡Fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Fiesta! ¡Vamos a adorar! ¡Fiesta! ¡Vamos a danzar! ¡Que viva siempre Navidad! ¡Fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Fiesta! ¡Vamos a adorar! ¡Fiesta! ¡Vamos a danzar! ¡Viva siempre Navidad! Es día de alegría, de paz y de amor Todos cantemos juntos a Jesús el Salvador ¡Fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Fiesta! ¡Vamos a adorar! ¡Fiesta! ¡Vamos a cantar! Fiesta, vamos a adorar, día lleno de alegría, dicha y de felicidad. Ha nacido el Redentor, Jesús de Salvador. ¡Gracias! Buenas noches con todos.